Hay en efecto una ley de coordinación fiscal, que es la que regula todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno. Esta ley existe desde los años 80 y se define en esta ley cómo se distribuyen los ingresos, cómo se transfieren ingresos a los estados. La federación a partir de esta ley recauda impuestos, son muy pocos los impuestos que cobran las entidades federativas. Nosotros no hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley y a partir de esos ingresos se les transfieren recursos a los estados. ¿Qué sucede? Que cuando hay una crisis económica disminuye la recaudación de los impuestos. Hemos hecho un esfuerzo para que esto no suceda. En el primer semestre de este año, a pesar de la pandemia, logramos mantener los mismos ingresos en términos reales del año pasado. O sea, la recaudación no disminuyó. Ahora estamos resistiendo más, sobre todo en lo que es el IVA. Ha habido una disminución en términos reales. Pero esto puede significar una disminución en el monto de las participaciones a los estados. Sin embargo, en el mismo presupuesto autorizado por la Cámara, hay un mecanismo de compensación financiero y se disponen de 60 mil millones de pesos para compensar a las entidades. De todas maneras, no va a ser suficiente. Van a faltar recursos porque es una crisis económica mundial. Lo más optimista es que en un país la economía caiga este año 5%. Pero eso es lo más optimista. Se habla de caídas hasta del 8% de las economías. Entonces, nosotros esperamos que no caiga tanto nuestra economía, sobre todo el segundo trimestre de este año. Lo que están planteando, que es más estructural, es una revisión de la ley de coordinación. O sea, cómo cambiamos la fórmula que les corresponda más a los estados, más a los municipios. Eso es lo que están planteando. Pero yo tengo, también como representante del gobierno federal, que defender también los ingresos que llegan a todos los mexicanos. Entonces, lo mejor es que haya crecimiento económico para que haya más recaudación y así se distribuye más a los estados. Eso es lo mejor.